Les comento que los detalles de esta información ustedes pueden leerla porque vale la pena leerla para entender esto porque luego hay desinformación y no queremos contribuir a la desinformación de un asunto tan delicado como es el tema del precio de la gasolina. Hemos publicado hoy una nota que se llama ¿Prepara Hacienda un gasolinazo disfrazado? Es una pregunta. Esto es lo que se sabe. A ver, les cuento. Está en curso, se presentó esta semana, el 8 de septiembre se presentó el paquete presupuestal para el próximo año. Como ya lo explicó el secretario de Hacienda, el paquete presupuestal va compuesto de varios documentos. Uno de esos documentos es la miscelánea fiscal. ¿Qué contiene la miscelánea fiscal? Todo lo que tiene que ver con impuestos. ¿Qué dijo el secretario de Hacienda? Dice la miscelánea fiscal hay tan pocos cambios que es un documento así chiquitito. No hay muchos cambios porque no hay incremento de impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos compromisos muy claros. No habrá aumento de precios en las gasolinas, luz y gas en todo su sexenio y por lo menos este año, por lo menos este año no habrá aumentos en los impuestos en términos reales. Y parece ser que esta frase de en términos reales que acompaña el presidente cada vez que habla de estos temas parece ir tomando forma. A ver, el titular de la Secretaría de Hacienda Arturo Herrera nos dice esta semana no se propusieron aumentos de impuestos en la miscelánea fiscal. Sin embargo, ya comenzó la revisión de esta compleja y técnica redacción del documento en donde la Secretaría de Hacienda sí está planteando, si está proponiendo, si está considerando, se lo está proponiendo a los diputados, la creación de una cuota complementaria para el precio de las gasolinas. Querría decir esto, que se trata de una cuota extra especial que se aplicaría al impuesto sobre productos y servicios, el famoso JEPS, que todos los consumidores de gasolinas y diésel ya pagamos. La pregunta es, entonces, ¿va a subir o no la gasolina y el diésel? Bueno, no necesariamente. Vamos a tratar de explicarlo de una manera clara y directa. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? Dice, miren, en este año de pandemia bajó el precio del petróleo, se cayó la demanda de gasolina. El gobierno depende en buena parte de su recaudación de lo que recupera, de lo que cobra a través del JEPS, que es un impuesto a la gasolina. Un impuesto que se comprometió el presidente cuando era candidato a eliminar, llevamos dos años, no lo ha eliminado y no lo van a eliminar. Por el contrario, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es decir, necesitamos que, cuando suceda esto de que bajen los precios del petróleo para que el gobierno no se descompense, los consumidores paguen esa cuota extra. ¿Cómo es que sucede? Bueno, imaginemos una balanza. Imaginemos una balanza. Cuando el precio de la gasolina sube a nivel internacional, para evitar que nosotros paguemos el gasolinazo, lo que hace el gobierno es lo compensa del otro lado con un subsidio y de esta manera lo mantiene en el mismo precio. Bueno, para que el gobierno le cueste menos hacer ese balance, lo que está proponiendo es que los consumidores, a través del JEPS, en esta cuota especial que estaría por calcularse, le pongamos un poquito más de dinero al precio final de la gasolina para que el gobierno no pierda tanto en recaudación. Espero haberlo. Es un tema técnico muy complicado. Entonces, la pregunta es, ¿sube el precio de la gasolina? No necesariamente. ¿Qué quiere decir en términos reales? Ah, bueno, en términos reales quiere decir que para este año, dependiendo cómo termine la inflación, veremos el deslizamiento entre el precio internacional de la gasolina más la inflación. Y ese mismo incremento se tendrá que ver reflejado el próximo año, igual que la luz. Por debajo de la inflación, ya vamos del orden del 4%. Bueno, supongamos que 3.50% será el incremento este año de la gasolina y el diésel, dependiendo qué es lo que decida la Secretaría de Hacienda y las instancias que determina los precios de gasolina. Así que, para quienes nos han lanzado esta pregunta, ahí está la respuesta. Gracias por ver el video.